La verdad es que nunca me gustó grabar con Gabriel Porras. Ajá, horrible. Es horrible, es un compañero que me cae muy mal. No nos llevamos nada bien. Nada bien. Nada bien. Nada, por eso su marido está con mi mujer ahorita platicando. Exacto. Porque bueno, mejor. La Fan es la nueva serie de comedia en Telemundo, que se estrenará en enero. Y anoche gran parte del elenco celebró la Navidad y dejara al descubierto algunos trapitos. Regresamos a la normalidad. Y ya completamente instalados en el espíritu navideño, Gabriel Porras nos deja un mensaje. Si esta Navidad pensamos en amor, pensamos en perdón y pensamos en paz, quizás podamos hacer eso en el mundo, ¿no?